Bienvenidos a nuestra sesión 4 del Seminario del Liberalismo, donde estamos comentando el libro del profesor Juan Ramón Rayo, Liberalismo, los 10 principios básicos del orden político liberal. Hoy vamos a conversar sobre dos capítulos, el capítulo 8 y el capítulo 9. El capítulo 8 se titula Libre Mercado y gira en torno a la siguiente premisa. Las personas también tienen derecho a asociarse económicamente con otras. Bien, en este capítulo el profesor Rayo comienza estableciendo 5 corolarios económicos del liberalismo. El corolario 1 es la libre elección de profesión u oficio. Esto en dos vías. Es decir, las personas tienen derecho a elegir la profesión, la ocupación que les parezca y que vaya concorde con sus aptitudes y sus proyectos de vida. Y tienen derecho también a que no se les esfuerce a prestar sus servicios o a ejercer tal o cual ocupación. Entonces va en dos vías este corolario de la libre elección de profesión u oficio. ¿Qué se opone a la libre elección de profesión u oficio? Bueno, las industrias esclavistas. No sé, pensemos en otros tiempos, en la antigüedad, los gladiadores, la prostitución forzada en todos los tiempos. E incluso hoy, lamentablemente, 100 millones de personas todavía sufren esclavitos. Y precisamente una de las características definitorias de un esclavo es que un esclavo no elige su ocupación, no elige su oficio, no elige su trabajo. Y no tiene necesariamente que ser el trabajo esclavo, un trabajo penoso o físicamente muy exigente que revienta a las personas. Puede ser, si usted quiere, una ocupación incluso glamorosa. Estoy pensando, por ejemplo, en la industria de las geishas en Japón. Hoy es una industria, digamos, que es trabajo voluntario, pero eso es hoy. Hasta los años 40 era una industria esclavista. Por ejemplo, y ahora, sin embargo, entra una ocupación muy glamorosa, ¿verdad? Esta de las geishas. O, por ejemplo, los regímenes totalitarios, de los cuales vamos a hablar también más adelante porque el profesor los menciona, como regímenes antiliberales. En los regímenes totalitarios, la gente no puede elegir libremente su ocupación o su oficio. De hecho, en clase, vemos películas usualmente para hacer cineforos, ¿verdad? Y hay una historia muy bonita de un señor que hoy vive en Australia y se dedica a la correduría de bolsa y demás. Pero en su juventud, él es chino, Li Kunshin, y fue por muchos años bailarín profesional de ballet. Creo que muchos de ustedes han visto esa película, creo yo. Pero es una película muy bonita. La película se llama El último bailarín de Mao y está basada en el libro de Li Kunshin, que se llama Igual, que es prácticamente su biografía. ¿Verdad? Entonces, tú vas a ser bailarín, tú vas a ser deportista, tú vas a ser médico, tú vas a ser geisha. En fin, entonces no tiene que ser un trabajo muy penoso, el trabajo esclavo. Y por eso una premisa liberal y un corolario económico del liberalismo es que la gente tiene derecho a elegir su ocupación, su oficio, su profesión, su carrera. Corolario 2. Propiedad privada de los medios de producción. Le cito acá a Mises, porque lo cita el autor del libro. Y cuando Mises dice, si tuviéramos que resumir el programa del liberalismo en una sola palabra, esa palabra sería propiedad. ¿Y por qué de los medios de producción? Bueno, porque ni siquiera las ideologías más antiliberales, por ejemplo el marxismo, han cuestionado la propiedad privada de los bienes de consumo, pero sí de los medios de producción, lo que llamamos nosotros bienes de capital, por ejemplo. Entonces, el liberalismo gira en torno a la idea de la propiedad, sí, de los medios de producción también, no solamente de los bienes de consumo, porque ahí es donde gira toda la discusión, no en torno a los bienes de consumo, sino en torno a los medios de producción. Entonces, ese es el segundo corolario económico del liberalismo. El tercero es el libre comercio. Bueno, porque si presumimos propiedad privada, entonces presumimos también el derecho de intercambiar esa propiedad. Decía el fundador de nuestra universidad, de feliz recordación, Manuel Lallagua, a quien llamamos todavía cariñosamente el muso. El muso definía el mercado como intercambio de propiedad. Entonces, la propiedad va de manera indisoluble con el libre comercio. La autora Casita, por ejemplo, a Bastiat, un alegato de Bastiat, que ya sabemos cómo era de apasionado en sus argumentos, y decía Bastiat, en uno de sus alegatos, el intercambio es un derecho natural. Y es que el hombre intercambia desde que es hombre. O sea, está en nuestra condición, está en nuestra naturaleza humana por esa racionalidad que nos provee también del lenguaje complejo, que nos permite la comunicación, el diálogo, el coloquio. Entonces, tendemos a intercambiar. Los animales no intercambian, no producen tampoco. Si consumen, pues no producen y ciertamente no intercambian. Pero de ahí la raigambre naturalista que Bastiat le otorga al intercambio y que es citada aquí por el profesor Ray. Corolario número cuatro. La libertad de empresa. Si ustedes se acuerdan, en las sesiones anteriores estuvimos hablando de un postulado básico del liberalismo, que es la libertad de asociación. Bueno, entonces, la libertad de empresa es la expresión económica de la libertad de asociación. Bueno, asociarnos para producir, asociarnos para articular, para elaborar, para trabajar bienes materiales y transformarlos en otros bienes más complejos o asociarnos para producir servicios, por ejemplo. Sin embargo, la libertad de empresa tiene acá dos advertencias por parte del autor. Dos cautelas le llama. La primera es que para que hablemos de libertad de empresa, tiene necesariamente que existir la voluntariedad. O sea, la voluntariedad de quienes integran esa unidad productiva. Llámese fábrica, empresa, corporación o incluso la familia. Dice, la familia tiene algunas funciones económicas. Incluso la familia nuclear, ¿verdad? Porque es una asociación para proveer el cuidado, protección, salud, educación, etcétera. Bueno, entonces, primero presuponemos voluntariedad. Para hablar de libertad de empresa, tiene que haber voluntariedad por parte de quienes integran esa unidad productiva. Y por eso acá, Rayo nos cita como un ejemplo positivo a los falansterios de Fourier. Charles Fourier, nuestro amigo socialista utópico del siglo XVIII. ¿Verdad? Decía Fourier, los falansterios van a ser unidades productivas de algunos pocos centenares de personas. Entonces, se van a asociar para producir de manera autárquica y para beneficiarse de su producción. Pero esa integración de los falansterios va a ser perfectamente voluntaria. Y es que recordemos que la libertad de asociación significa también la libertad de desasociación. De integrar una asociación o de salirse de ella. Y los falansterios de Fourier proponían voluntariedad para integrarse y también libertad para salir cuando se quisiera. En cambio, este otro, también otro socialista del siglo XVIII, Babbeuf, con su registro. ¿Al qué rayos cita? Yo no sé si ustedes cuando leyeron eso les impresionó. Eso a mí me impresionó mucho cuando decía, Babbeuf, llevaremos un registro de personas y de actividades. Dijo, mire, eso, el mes que viene, que seguiremos hablando de los capítulos posteriores, el que trata de la globalización, que no globalismo. Digo, pero ese impulso totalitario que oímos hoy, era un registro de todas las personas, de todas sus actividades, de todas sus compras, de todas sus elecciones, de todos sus viajes, de todos sus registros médicos. Digo, eso no es nuevo. Llego ya en el siglo XVIII, Babbeuf pretendía algo así. Pero entonces decía, una unidad productiva, decía Babbeuf, pero en la que se lleve un registro minucioso de todos y de sus actividades para luego proceder al reparto según escrupulos a igualdad, estoy parafraseando a Babbeuf, ¿verdad? De manera que entonces todos produzcamos y consumamos de acuerdo con las decisiones de quien haga cabeza centralizada en esa unidad productiva. Bueno, entonces, pero ahí no hay integración, no hay membresía voluntaria, es forzosa. Y por supuesto también, todos conocemos el supremacismo proletario de Marx, la dictadura del proletariado en donde las unidades productivas serán integradas por los proletarios, los trabajadores fabriles, a quienes Marx llamaba así. Bueno, entonces, libertad de empresa sí, pero bajo una estricta libertad de integración, ¿verdad? Y dos, también nos advierte el autor en torno a este corolario de la libertad de empresa que las unidades productivas, digamos, familiares o comunitarias tienden a la baja eficiencia. ¿Por qué? Porque pensemos en una comunidad, y a ver, y estoy pensando, por ejemplo, y por cierto, este ejemplo también se cita en este capítulo por el autor, en los kibbutz israelíes, ¿verdad? De donde usted tuvo experiencia, ¿verdad? Entonces, organizaciones productivas, comunitarias, que en el tiempo no se sostienen. ¿Por qué? Porque carecen de la ultraespecialización que hay en la gran sociedad. Por ejemplo, o quizá una aldea, una comunidad agrícola, o una familia extendida, o los clanes de otros tiempos, o sea, tienden a la baja eficiencia, ¿verdad? O sea, esas unidades productivas autárquicas tienden a la baja eficiencia y por lo tanto a no perdurar en el tiempo, ¿verdad? Debido a que carecen de esa especialización, de esa división del trabajo sobre la que vamos a hablar a continuación, que sí vemos en el orden societario, ya no en el orden comunitario. Y este es el corolario cinco. La libre competencia. Hablemos de la libre competencia, es decir, de la competencia en el trabajo y la competencia en el conocimiento. En suma, la división del trabajo. Entonces, la división del trabajo es un desarrollo del corolario cinco del que hablábamos, de la libre competencia. Y acá hay unas cuantas ideas principales. Una. Somos productores especializados todos, es decir, nos especializamos en producir en realidad muy pocos bienes. A ver aquí, que somos profesores de universidad. Hemos estudiado muchos años, algunos incluso más años que otros, pero para producir bienes de servicios de educación superior. Para producir servicios de educación superior. O sea, es muy poco lo que podemos producir y algunos de nosotros, francamente, no valdríamos para nada más. Es mi caso. De verdad, somos productores muy especializados. Y quien dice profesores universitarios, dice, pues, no sé, zapateros, cantantes de ópera. Dice, ingenieros de software, en fin. Pero somos consumidores generalistas, dice Rayo. Y es que todo lo que consumimos está hecho, pensado, diseñado, transportado, distribuido por gente a la cual no conocemos y no vamos a conocer jamás. Y ninguno de nosotros sabría fabricar este micrófono, el reloj que utilizamos y ni siquiera la ropa que llevamos puesta. Entonces, consumimos muchos bienes que no somos capaces de producir siquiera y nunca vamos a ser capaces de producirlos. Entonces, este consumo de todos, de casi todo, pero esa producción de todos muy especializada y, por lo tanto, muy restringida requiere una división del trabajo y una división del conocimiento muy compleja, muy sofisticada. De ahí que un grado avanzado de división del trabajo, que es el de las sociedades occidentales actuales, bueno, no solo las sociedades occidentales, ya de la inmensa mayoría de sociedades actuales, se presenta ya un grado muy avanzado de división del trabajo, requiere un medio de intercambio. O sea, un medio general. El general en el sentido de que tenga aceptabilidad y que tenga divisibilidad. ¿De qué estamos hablando? De moneda. Lo que nosotros denominamos dinero. Y ese medio debe ser sano. Luego, una moneda sana que cumpla con su función, por ejemplo, de ser no solamente medio de intercambio, sino también reserva de valor. Digo, una moneda que no es sana, muy pronto pierde también su condición de medio de intercambio, porque nadie la quiere. Entonces, este grado de división del trabajo requiere una moneda sana. Entonces, contando con este medio de intercambio, estamos en posición de competir, ya sea como individuos o como asociados en empresas, en corporaciones, etcétera, con otros. Y es que todos competimos como individuos o como asociados y competimos como productores o como consumidores. Como productores, cuando estamos del lado de la oferta, cuando ofrecemos nuestros servicios, competimos con nuestros colegas. Cuando estamos asociados en una empresa, competimos con otras empresas que ofrecen los mismos servicios que nosotros. Y competimos también como consumidores. Cuando estamos del lado de la demanda, ¿verdad? Entonces, demandamos que desde ropa hasta vivienda y demandamos una serie de servicios que nos ponen una situación también de competencia con otros demandantes de esos mismos servicios, de esos mismos bienes. Bueno, pero esta libre competencia no equivale a ausencia de cooperación. De hecho, es al revés, porque yo avanzo, avanzo, yo mejoro mis procesos, mis conocimientos, mi trabajo, gracias a mis competidores, gracias a mis colegas. Esto se ve muy bien en los deportistas profesionales, cómo mejoran su juego, sus tiempos, su condición física. O sea, observando precisamente a sus competidores y más todavía, a los que van por delante, a los que les llevan alguna ventaja. El subcampeón, ¿a quién mira? El campeón. ¿Verdad? El segundo lugar, el tercer lugar, mira al segundo y al primero, y el segundo al primero. Entonces, mi competidor no es mi enemigo, será mi adversario. Pero en realidad es mi amigo, porque es el que me impulsa a mejorar, será el que me lleva a progresar y a exigirme cada vez más. Entonces, la libre competencia es una cosa muy buena, no solamente desde el aspecto productivo, económico productivo, sino desde el aspecto moral. Sin libre competencia, ¿qué hay? ¿Qué tenemos? Bueno, monopolio, solo yo puedo producir, en detrimento de los consumidores. O tenemos oligopolio, el cártel, en detrimento de los consumidores. ¿Verdad? Si solamente yo puedo demandar, ¿qué tenemos? Monopsonio, en detrimento de los productores. ¿Verdad? Porque entonces ustedes produzcan y yo les voy a comprar al precio que yo quiera. En detrimento de los productores. O tenemos un oligopsonio. ¿Verdad? Somos un cártel también que les fijamos entonces nuestras condiciones y a los productores les perjudicamos. O sea, eso es en detrimento del monopolio, monopsonio, oligopolio, oligopsonio. O sea, van en detrimento de lo que llamaríamos bien común, de lo que llamaríamos cooperación social. Entonces, ante la ausencia libre competencia, lo que tenemos es eso. Falta de cooperación. Bien, el marco económico que delineamos antes es lo que llamamos libre mercado. El libre mercado es el sistema económico propio del liberalismo. Ahora bien, en un libre mercado no se producen únicamente bienes de consumo, sino que también se producen bienes de producción, bienes de capital. Aquellos que nos sirven para producir bienes de consumo. El sistema económico que añade al libre mercado la producción y acumulación de bienes de capital es lo que llamamos capitalismo. Un sistema, el capitalismo, que claro, ha recibido y sigue recibiendo críticas muy ácidas. Y una de esas críticas es el hiper consumismo. Dicen, el capitalismo es hiper consumista, propicia el consumo desenfrenado. Seguramente ustedes han oído esas críticas. En realidad, esa crítica no tiene fundamento. ¿Por qué? Porque para producir bienes de capital, ¿qué tenemos que hacer antes? Ahorrar. En todo caso, nos dice Rayo, el capitalismo es hiper ahorrista, no hiper consumista. Luego, para producir bienes de capital, necesitamos primero ahorrar. ¿Qué es el ahorro? Si no una abstención del consumo presente, con miras a un mayor consumo futuro. El ahorro requiere ciertos rasgos de personalidad, frugalidad, autocontención, visión de largo plazo. Entonces, sabemos lo infundada que es esta crítica, porque en todo caso, el capitalismo es hiper ahorrista, no hiper consumista. Otra cuestión, el capitalismo propicia la movilidad social. Es que las categorías trabajador y capitalista no son estamentales. Recuerden, un estamento social es aquel rígido, en donde no es posible la movilidad, ni hacia arriba ni hacia abajo, como ocurre todavía en buena medida en India, ¿verdad? Con sus castas. Bueno, un trabajador, le digo, no es una casta, no es un estamento, porque un trabajador que ahorre, eventualmente, sus ahorros los invierte, con prudencia, con sabiduría, se vuelve un capitalista. Capitalista menor, si usted quiere, pero capitalista. Bueno, y lo mismo, un capitalista que ejerza, por ejemplo, como asalariado en una corporación, es un trabajador. De manera que estas categorías en una economía de mercado no son estamentales, son bastante desdibujadas y se tralapan de hecho entre sí. Por lo tanto, en el capitalismo, en virtud de esa libre asociación, postulado básico del liberalismo, se le dice sí a los sindicatos y a las patronales. Que son los sindicatos y no libre asociación de trabajadores, para tener más poder de negociación frente al empleador. Que son las patronales y no libre asociación de empleadores, de productores. Para tener más poder de negociación frente a los trabajadores, sobre todo si están organizados. Pero a lo que sí se excluye y se rechaza de tajo en el sistema capitalista es el uso de la violencia. Sea sindicalista o sea patronal. Bien, entonces, sobre estas ideas, sobre estos corolarios económicos, pasa el autor a considerar el gobierno limitado. El otro fundamento, el otro principio del orden político liberal. Que hemos comentado hasta ahora, ocho, son diez, ¿verdad? Este es el noveno. Gobierno limitado. ¿Cuál es la premisa principal? El gobierno ha de limitarse estrictamente a proteger los derechos individuales, de los que hemos hablado en otras sesiones. Entonces, para proteger nuestros derechos individuales, nos hemos agrupado, a lo largo de la historia de la humanidad, en comunidades políticas. Aquí no hablamos de comunidades en el sentido de comunidades afectivas, familias, amigos. No, y no hablamos de comunidades vecinales, por ejemplo, sino comunidades políticas. A la protección de nuestros derechos individuales o a la reparación de los mismos, en caso de conculcación, pero es lo que denominamos orden público. A eso le llamamos orden público. De manera que, para mantener el orden público, una comunidad política ha de tener ciertas competencias básicas. Una de esas competencias es la especificación de qué son los derechos individuales. No qué son, sino cuál es su contenido, qué abarcan. Por ejemplo, ¿quiénes son sujetos de derecho? ¿Los no nacidos? ¿O únicamente los nacidos? ¿Quiénes son sujetos de derecho? ¿Existe tal, por ejemplo, otra consideración? ¿Cuáles son las limitaciones a la propiedad? ¿Tenemos propiedad intelectual o no? ¿O no? ¿O la idea de propiedad no debe abarcar al producto del trabajo mental de otros? ¿Propiedad intelectual sí o no? ¿Cómo va a ser nuestro sistema de castigo, de quien conculque derechos individuales? El just puniendi que comentábamos en sesiones anteriores. ¿Cómo va a ser? ¿Tenemos, por ejemplo, la pena capital, la pena de muerte para crímenes que consideramos horrendos o no tenemos pena de muerte? En fin, todas esas consideraciones pertenecen a esta primera competencia básica de la comunidad política. Especificar el contenido de los derechos individuales. Otra competencia básica de la comunidad política es el uso de la violencia. No indiscriminada, y no per se, sino el uso de la violencia para evitar conculcación de derechos, de cualquiera, o para imponer reparaciones a aquel que haya conculcado derechos individuales. Así, de manera que pueda reparar el daño. Por ejemplo, alguien que ha matado a otra persona, obviamente ahí no hay reparación posible, porque la vida no se puede restituir, pero sí se le puede, por ejemplo, apartar de la sociedad para que no haga más daño. Entonces, requiere el uso de la violencia, apartar a alguien y mantenerlo apartado por el tiempo que dure su condena, su castigo. Esa es otra competencia de la comunidad política. Especificar el contenido de los derechos individuales, ejercer la violencia y legitimar la obtención de recursos, o sea, por parte de la comunidad política para que desarrolle las dos funciones que mencionamos antes. Luego, tener gobierno, bueno, no hemos hablado aquí todavía de gobierno, pero tener gobierno tiene un costo, y eso hay que sufragarlo. Bueno, entonces, tercera competencia básica de una comunidad política, obtener recursos y que esa obtención de recursos esté legitimada para que desarrolle las funciones que le son propias. Bueno, ya acá entramos en la idea de Estado. Hasta ahora no hemos hablado de Estado, sino de comunidad política, la forma en que nos hemos organizado para proteger nuestros derechos individuales a lo largo de nuestra historia como humanidad. Acá, Estado tiene ya una definición. Comunidad política que se ha arrogado la soberanía sobre un territorio y sobre la población que en este territorio reside, sin contar, o sin haber contado con el consentimiento de esta población. Luego, esa es la definición que usa el autor de Estado. Y es que si vamos a los orígenes históricos de los estados actuales, vemos que no han sido ni los estados nacionales actuales, ni los principados de la modernidad temprana o de la Edad Media, los imperios, los reinos, no han sido producto de consensos. ¿Se acuerdan que hablamos en una sesión anterior del mito del contrato social? Y si en realidad los estados han surgido de conquista y muchas veces posterior expoliación y subyugación de la población por parte del conquistador. Bueno, de manera que, por eso es que está usando el autor esta definición de Estado. Es lo que hay, los estados nacionales actuales, que es la forma en que nos, en que se concreta la comunidad política en la actualidad. Aquí entonces surge una línea divisoria en el pensamiento liberal, entre anarcocapitalistas, los que dicen el Estado es un mal innecesario, o sea, no tenemos que sufrir este mal. Y los minarquistas, que decimos, hablo en plural porque yo me inscribiría, digamos, en esta corriente, el Estado es un mal, un mal necesario. De lo que se trata entonces es de ver qué tan viable es limitar al Estado lo más posible para que no se desborde y no ejerza el poder que tiene, como lo ha ejercido, y ahí está la historia, para corroborarlo, para mal. O sea, el ejercicio del poder, decía Lord Acton, tiende a corromper y cuando el poder es absoluto, corrompe absolutamente. Bueno, de manera que esta línea divisoria no es sobrefondo, es sobreforma, porque la discusión entre anarcocapitalistas y minarquistas no es una discusión filosófica. Ambos concuerdan en que el Estado es un mal. Ambos concuerdan en que el poder, la naturaleza del poder, tiende a desbordarse. Ambos concuerdan en que el poder es adictivo. Y ambos concuerdan en que el poder tradicionalmente, no tradicionalmente, esa no es la palabra, históricamente se ha ejercido. En beneficio de quienes lo tienen y en detrimento de aquellos que son subyugados. De ahí, y ambos concuerdan en que es crucial. Y de eso se trata la vida societaria, de limitar el poder. Bueno, entonces el desacuerdo no es filosófico, sino más bien de viabilidad, ¿verdad? Unos dicen el Estado es viable, es viable limitar el Estado, porque es inevitable. Y otros dicen, no, el Estado no es inevitable. El Estado, o sea, es viable. La desaparición del Estado, los anarcocapitalistas. Bueno, entonces, de ahí tenemos con que esta discusión entre anarcocapitalistas y minarquistas en torno a la autoridad del Estado, la autoridad legal estatal sea, el Estado no es necesario, y el versus el Estado, el Estado es natural. O sea, decir natural no quiere decir bueno, la enfermedad también es natural, y no necesariamente es buena. De manera que esa discusión, insisto, no es de fondo, es de forma, y concuerda en lo más esencial. Hay que limitar el poder y hay que reducir el Estado a su mínima expresión posible, dirían los minarquistas, o a su supresión, o casi supresión, dirían los anarcocapitalistas. ¿Por qué? Bueno, tenemos en la historia de la humanidad los modelos históricos de Estado, casi todos son antiliberales. El Estado confesional, el Estado mercantilista, el benefactor y el totalitario. Estado confesional, donde hay una religión oficial, y censura, o supresión, o prohibición de las religiones no oficiales. Ojo, ojo, porque que el Estado no sea confesional no quiere decir que sea anticonfesional, que tenga que ser anticonfesional, que tenga que perseguir las religiones organizadas o que establezca una religión secular, por ejemplo, como Albania, que fue el primer Estado oficialmente ateo del mundo. Le digo un Estado confesional, pero ateo, una cosa muy, muy extraña y muy liberticida también. El Estado mercantilista, bueno, aquel, que sirve a los intereses sectarios de grupos de presión organizados. Pero lamentablemente, muchos le llaman capitalismo al vulgar mercantilismo. Nosotros entendemos la diferencia. El Estado benefactor o el Estado de bienestar. Ese Estado paternalista, digo, que despoja a la gente de su sentido de responsabilidad, de su adultez. Y que, por lo tanto, el diverticida, porque mientras más gente se infantilice y dependa de mí, que tengo el poder, ¿verdad? Pues el más poder voy a tener yo. No tendrás nada y serás feliz. No sé si han oído eso. Usted me dice que sí. No tendrás nada y serás feliz. El Estado se encargará de todas tus necesidades y tú no te tienes que preocupar de nada más que de ser feliz. Digo, eso es infantilizar a la sociedad. Digo, y eso es criminal. No es criminal porque es abiertamente inmoral. Es diverticida. ¿Verdad? Vamos a, pues podemos comentar a la hora de la conversación en donde está lo liberticida del Estado benefactor, que parecería una contradicción en términos. Yo quiero hacerte el bien. Y termino volviéndote esclavo. Bueno, y el Estado totalitario, claro, ¿verdad? Aquel en donde todos los aspectos de la vida de la gente están totalmente controlados y decididos por el Estado. Incluso aspectos que nosotros juzgamos y con razón personales y privados. Aspectos familiares, conyugales, de trabajo. Por eso decíamos, era que el, el, el corolario, uno de los corolarios principales económicos del liberalismo es la libre escogencia de mi ocupación o mi oficio. Muy bien, ¿cuáles son los límites territoriales del Estado mínimo? El autor se inclina por una pluralidad de Estados mínimos. Porque un Estado a medida que es más y más extenso tiende, ¿verdad? Por la propia naturaleza del poder a desbordarse y a alejarse de los Estados mínimos y a acercarse a un Estado cada vez más crecido y con más atribuciones. Los límites formales del Estado mínimo, bueno, son los, acá tenemos los contrapesos externos y los contrapesos internos que puede tener el Estado. Esos serían sus límites formales. A ver, entre los límites formales del Estado mínimo están los contrapesos externos, familia, familias, iglesias, partidos políticos, prensa, empresas, lo que llamamos cuerpos intermedios entre el individuo y el poder estatal. ¿Corre en riesgo de tiranización? Sí, dice el autor, ¿verdad? O sea, basta con darle una ojeada a la historia política de la humanidad. ¿Verdad? Por ejemplo, las, qué sé yo, las religiones organizadas se asocian con el Estado para tiranizar a la población. O diríamos hoy, las grandes corporaciones se asocian con el poder político para tiranizar a la población. Entonces, sí hay riesgo de tiranización entre estos contrapesos externos. También están los contrapesos internos, internos al Estado, la separación de poderes, la democracia y la constitución, el constitucionalismo. ¿Hay riesgo de tiranización? Sí, por supuesto. ¿Verdad? La democracia doctrinaria de la que nos habla Hayek, por ejemplo, y no solamente Hayek, pero él se preocupó mucho por ese tema y por eso lo mencionó. ¿Verdad? La democracia doctrinaria a diferencia de la democracia liberal la que es la democracia doctrinaria que es considerada no como un medio, sino como un fin en sí misma. O sea, correr riesgo de tiranización. ¿Verdad? De validar a un tirano para que el nombre de la democracia subyugue y controle a la población. La separación de poderes, bueno, también ese es un contrapeso interno. Sin embargo, nos alerta el autor, bueno, no debemos ser ingenuos. Muchas veces la separación de poderes no es tal. Entonces, uno de los poderes corre riesgo de tiranizar a los otros. Luego, lo que ha ocurrido en los autoritarismos que ya van para totalitarismos de nuestro hemisferio. ¿Verdad? ¿En dónde se responde al ejecutivo? El legislativo responde al ejecutivo. El poder electoral responde al ejecutivo. El poder judicial responde al ejecutivo. ¿Verdad? Bueno, entonces hay riesgo de tiranización y en el constitucionalismo también. De entrada, no. Luego, es un contrapeso, pero luego, una constitución que sea manipulada, que se la envilesca, ¿verdad? se vuelve entonces una herramienta de tiranización. ¿Verdad? Y por eso, ¿qué es lo que quieren los tiranos hoy? ¿Con qué nos salen? Hay que modificar la constitución. Necesitamos una nueva constitución que vaya acorde con los tiempos y le llaman los tiempos a su régimen. ¿Verdad? Que me favorezca, por ejemplo, perpetuarme en el poder, etcétera. Así que, ojo, que hay riesgo de tiranización también en los contrapesos internos al Estado. Y por eso, el autor termina advirtiéndonos contra la hiperlegitimidad que se le otorga a los Estados. Con esa sublimación que se hace de el Estado. Y lo digo así con suspiro, ¿verdad? El Estado, la razón de Estado. Entonces, cuidado, dice el autor. Estamos, no nosotros los que estamos acá, pero en general, se está hiperlegitimando. al Estado, a lo estatal, y no deberíamos hacerlo. ¿Verdad? Porque, ante estos riesgos de tiranización, sobre todo, de los contrapesos internos que vemos hoy, ¿verdad? ¿Qué queda? ¿Eh? La denuncia y la perpetua vigilancia. ¿Quién era el que decía que el precio y la libertad es la eterna vigilancia? Jefferson. Jefferson. Bien, muchas gracias. Entonces, nos vemos el mes que viene. Gracias. 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 Gracias.